una convivencia y me dijeron que sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y en el video de hoy voy a platicarles un poco de lo que me pasó en el año 2018, momentos buenos, momentos no tan buenos, nuevas experiencias y esto es con la intención de que ustedes se motiven, se animen y si de alguna forma puedo ayudar o servir de inspiración para ustedes para que no se les olvide que los sueños se hacen realidad, quédense a escuchar mi experiencia. Y estoy más que feliz porque no hago este video sola, lo estoy haciendo en colaboración con mi hermosa amiga Esme Navarro del canal Esmena. Esme, uff, empecé a ver, me encantó, la seguía. Esme es de esas chicas que ves un video y te picas y ves el otro y después te vas al que sigue y al que sigue. Así me pasó con ella. Terminando de ver el mío, váyanse a su canal para que vean su experiencia y se animen también. Y quiero presentarles a mi hermosa amiga Esme Navarro. Hola, hola, mi nombre es Esme del canal Esmena. Hola, las invito a que cuando terminen de ver este video pasen por mi canal para que vean mi video acerca de mi 2018. Lo bueno, lo malo y mi experiencia de cierre para este año. Gess, es un súper honor poder colaborar contigo. De verdad eres una niña hermosa, así que las espero por allá. Bueno, vamos a comenzar a platicar. Esto va a ser una plática. Y quiero empezar diciéndoles que, bueno, quienes me siguen desde hace tiempo saben que constante en YouTube, digamos que llevo como dos años y medio, tres, no estoy muy segura, pero más o menos así. Esto no ha sido nada fácil, de verdad. Se ve muy fácil, se ve sencillo, se ve rápido y bonito, pero grabar un video requiere muchas cosas. Y en todo este tiempo he aprendido mucho, lo he disfrutado demasiado, es algo que me gusta hacer. Y puedo decir que el 2018 para mí fue ese año donde se consolidó mi canal, donde, digamos, me logré posicionar como influencer o beauty blogger, donde pude conocer muchas personas, las marcas me empezaron a contactar y es de lo que les voy a platicar, repito, sin el afán de presumir, porque no va a faltar quien me diga, ay, qué presumida o algo así, para nada. Esto es con la intención, como les decía en el intro, de motivarles, de animarles, de compartir quién era GES hace un tiempo, o digamos, hace un año, empezando el 2018. Y ahora que está finalizando el 2018, que conozcan cómo está GES, cómo progresó Génesis, a qué se enfrentó. Y pues yo creo que es importante a veces escuchar historias así, porque vemos a una persona, la idealizamos y decimos, ay, todo es perfecto en su vida, ay, tiene éxito, ay, le va muy bien, porque pues nació con, como dicen por ahí, con la torta bajo el brazo, pero no, todo requiere mucho trabajo y esfuerzo y es mi intención, por eso compartirles mis vivencias del 2018. Vamos a empezar, bueno, por febrero tuve, wow, la experiencia más bonita hasta este momento y algo que marcó mi vida y jamás lo voy a olvidar, en serio. Fue una experiencia maravillosa y es poder ganar uno de los 10 lugares para el NYX Beauty Camp, que fue la primera edición de este evento que organizó NYX Professional Makeup en México. Y pues ya saben, uno siempre tiene miedo cuando vas a hacer algo por primera vez. No recuerdo cómo fue que vi la convocatoria, me parece que la posteó Mon, Mon Serrat, del canal, de Canal Mon, y pues yo sigo a Mon, siempre me ha gustado mucho. Y cuando vi la convocatoria me fui al Instagram de NYX, leí todo y dije, yo puedo participar, porque en ese entonces, en febrero 2018, tenía 12 mil suscriptores, 12 mil y algo. Yo cubría ese perfil, cubría todos los requisitos y le platiqué a mi esposo, me dijo que lo intentara, que lo hiciera, pero yo tenía miedo. Ustedes me ven acá muy segura, pero sí soy miedosa cuando hago las cosas por primera vez. Ya sabes, en el pensamiento, ¿y qué tal si no quedas? ¿y qué tal si haces el ridículo? ¿y qué tal si no queda bien tu video? ¿y qué tal? ¿y qué tal? ¿y qué tal? Pero bueno, al final de cuentas, he aprendido que es importante vencer los miedos, porque el que no arriesga, no ganan, dicen por ahí, y es muy cierto. Así que hice mi video, me preparé, súper nerviosa. Acabo de hacer mi video para participar en el Beauty Camp y estoy muy, muy nerviosa. Vean mi look. Pues ya, uno está con la emoción de revisar quiénes son las chicas que estaban participando. Fuimos muchas, no recuerdo el número, pero sí fuimos muchas. El punto es que llegó el día de saber los resultados. Me acuerdo que estaba en el cine y saliendo una de ustedes me dio la noticia. Ceci R25, algo así. Hola, estoy saliendo del cine y después de tanto esperar, una nena, Ceci R25 me avisó que sí quedamos en el NYX Beauty Camp. Ay, muchas gracias Ceci por avisarme después de tanto esperar, al fin. No les miento, revisé el Instagram y el Face de NYX como mil veces al día y nada. Y entramos al cine, dije, me voy a olvidar de todo y hasta después reviso. Y lo primero que vi fue el mensaje de Ceci y gracias. Ella se llama Ceci y ella me dejó saber qué quedé. Me puse feliz, grité, me emocioné. Feliz porque me iba a la Ciudad de México, al Beauty Camp, a conocer a Ana Zarelli. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy en el canal de GES, les mando un saludote. Yo soy Ana Zarelli, estuvimos aquí en un Beauty Camp súper chido. Entonces traemos tips súper chidos nuevos al canal que aprendimos el día de hoy en el Beauty Camp. Y ella nos compartió sus tips, su experiencia, convivimos con ella. Obviamente pude conocer a las personas que están detrás de NYX Professional Makeup, súper lindos. Nos dieron un regalo hermoso, una cosmetiquera que por aquí la tengo y la van a ver en pantalla con muchos cosméticos. Si no mal recuerdo, más de 15 mil pesos en cosméticos. Yo era la más feliz, no me la creía. Conocí también a Aline Pesina, que ustedes saben quién es Aline. Ay, yo, hola, ¿cómo están? Sí, Ana Zarelli, es muy bonita y es cosa muy bonita. Ay, nada más. Súper talentosa con el maquillaje artístico y ha ganado muchísimo por el gran talento que tiene. Y recibimos clases de los profesores de Seichento Makeup School. También nos enseñaron pues tips de maquillaje. En un solo día hicimos todo eso, nos atendieron súper bien, nos dieron de comer. Y lo maravilloso también es que pude conocer a las otras nueve beauty bloggers. Y estoy feliz porque todas son mis amigas ahora. He hecho una linda amistad con todas. Con algunas hemos hecho colaboraciones, de sortear paletas, de sortear regalitos. Estamos en contacto siempre, nos hemos ayudado, apoyado si tenemos alguna duda. Yo siento que en este año Génesis no estuvo sola de que, ay, sí, soy la única loca que habla ante una cámara y ya. Pude conocer personas que aman lo que yo amo y pues me alegra muchísimo. Y precisamente en febrero fue cuando Esme me ubicó, porque yo ya la ubicaba desde antes. Ella me empezó a ubicar por NYX Beauty Camp. Vio que quedé, me empezó a seguir, empezamos a platicar y yo no me la creía porque Esme, para mí, wow. Desde entonces digamos que empezamos a platicar, a conversar. No la conozco en persona, pero mi sueño es conocerla en persona y se me hace una niña súper linda. Algo también maravilloso que pasó regresando del Beauty Camp es que conocí a la primer suscriptora. La primera y es mi hermosa Isabel Maya. Isabel me escribió cuando supo que estaba en México y me dijo que quería conocerme y yo no me la creí. Nos pusimos de acuerdo y cuando venía de regreso a Jalapa yo estaba en la tapo. Ella llegó a la tapo con su mami y ahí nos conocimos. Yo estaba, creo, más nerviosa que ella. Platicamos, no sé, como media hora, nos tomamos fotitos. Y la verdad es que agradezco mucho y para mí es algo que nunca se me va a olvidar que una de ustedes haya querido conocerme cuando yo estuve allá. También en este año pude conocer más suscriptoras. Recuerdo que estaba en un centro comercial y una señora se me acercó y me dice, oye, ¿tú eres Gess? Y yo, ¿sí? Y me dijo, es que yo veo tus videos, sigue adelante, échale ganas, están muy bonitos. Y yo así de, oh Dios. Dos o tres de ustedes también me escribieron por Instagram para decirme que me ubicaron en la calle, en la plaza, por ahí me vieron. No tuvimos la oportunidad de saludarnos, pero me dijeron que me vieron y me hace feliz saber eso, de verdad, qué alegría. Como saben, también estoy en una sección en la televisora local de mi estado, que es Veracruz, en Radio Televisión de Veracruz. Tenemos una sección fitness que se llama Actívate con Gess. Y tuve la bendición de recibir muchos invitados este año. Personas que han competido en fisicopulturismo a nivel estado, inclusive han salido fuera del país o dentro del país. El hecho de entrevistarles, de sentir esa seguridad de poder entablar una conversación con ellos que ya son profesionales acerca del tema. Para mí fue algo maravilloso y sobre todo que con muchos de ellos, con la mayoría, pude tener una amistad muy bonita. No es o no fue únicamente de te invito al programa y vamos a cubrir un tiempo. Y ya realmente nacieron lazos de amistad muy padres. Cuando he tenido dudas de ejercicio, de alimentación, de suplementación, de lo que sea, les he preguntado. Y muy humildemente me han contestado, me han brindado su apoyo. Para mí eso es maravilloso. Es una oportunidad que me dio Radio Televisión de Veracruz en este año al poder tener amigos fitness. Y la verdad es que en ese tema también me enfrenté a miedos o temores porque yo decía ¿Y es que si me rechazan la invitación o es que si no les interesa? En cuanto al tema fitness, en este año me surgió la maravillosa idea de vender bandas elásticas continuas. Porque yo compré unas, me gustaron, por mucho tiempo las estuve buscando y yo dije Seguramente hay alguien que las está buscando también y no las encuentra. Así que yo las voy a vender y empecé a venderlas. Primero traje 10 paquetitos, las armé, diseñé una bolsita, un hashtag que no es logo pero por el momento solo es un hashtag que es G-Style Shop. Algo así como el estilo de G-S. Y resulta que fueron un éxito, se vendieron, volví a traer más y volví a traer más y volví a traer más y ahorita tengo, entonces me alegra muchísimo porque es algo que uno empieza a emprender y sí te da miedo emprender, la verdad te da miedo invertir, te da miedo que no vayan a comprarte pero pues ustedes anímense si tienen algo en mente, no se queden con las ganas, prueben aunque sea con poquito y algo importante es pónganle su estilo. Todo lo que hagan impregnenle su propio estilo, no de nadie más sino lo que ustedes son. Y respecto a las bandas, hasta el día de hoy tengo dos lugares en los que digamos se están distribuyendo mis bandas. Uno es un gimnasio que más adelante les voy a hablar de él y otro es una clínica de rehabilitación. En las dos están mis bandas y el hecho de que estén en esos lugares para mí es como que ¡wow! ¡qué lindo! Hasta este punto quiero decirles que todo se va dando como una pequeña bolita de nieve. Empieza algo chiquito y se va y se va más grande y si tú crees en ti, en que puedes hacerlo, en que tus sueños se pueden hacer realidad deja que esa bola siga caminando y cuando veas ya va a ser bien grande. Momentos tristes también pasaron en este año, claro. Falleció mi abuelo, mi abuelo paterno, después de estar poco más de un año batallando con la enfermedad propia de su edad 86 años y complicaciones, pues fallece, aunque yo no fui muy cercana a él, obviamente lo quería, lo amaba, formó parte de mi niñez, no en gran manera, pero pues al final de cuentas fue mi abuelo, conviví con él y lo iba a visitar cuando estaba enfermito. Son momentos que te pegan pues en el corazón, en el ánimo y pues no queda más que seguir adelante, reponerte porque todos pues vamos para allá, es el destino de todos, el nacer, el crecer, el ser felices, el desarrollarnos y el de morir algún día. Así que mientras tengamos vida hay que valorarla, hay que vivirla y si tenemos a nuestros familiares con nosotros hay que amarlos mucho porque no sabemos pues cuándo van a dejar de estar a nuestro lado. En este año también aprendí una nueva disciplina que se llama danza aérea. Si me siguen por Instagram se dieron cuenta porque ahí subía mis historias colgándome en las telas, algo que también requirió mucho valor de mi parte porque tenía que subir a las telas y después hacer ciertas figuras donde te ponías de cabeza, donde tenías que soltarte completamente y confiar en que estás bien agarrada de los pies o de donde sea y que no te vas a caer. Fue una disciplina que desarrolló en mí mucha confianza, me enseñó a creer en mí, a dejar de tenerle tanto miedo a las alturas porque las alturas sí me dan mucho miedo, pero sobre todo eso, la confianza, la confianza en que si hago bien las cosas aunque me suelte de las manos y de los pies y esté agarrada de la cintura con la tela, voy a estar a salvo. Y eso nos da un gran mensaje chicos y chicas. Ya no estoy en la disciplina de danza aérea porque las maestras se fueron y ya no teníamos maestra y de repente le pedía permiso al instructor o bueno, más bien al encargado del gimnasio que es donde aprendí danza aérea, el Delta Fitness, aquí en Jalapa. Le pedí permiso para que me dejara ir a practicar y me decía que sí, pero que tuviera cuidado y pues ya, hacía yo mis figuritas. Sí fue algo que me gustó mucho, de hecho una de las maestras me dijo que buscara una escuela porque tengo mucha habilidad para eso y que no había encontrado ninguna alumna que lo aprendiera tan rápido, pero la verdad es que por mis tiempos tuve que poner ciertas prioridades y pues espero retomarlo algún día porque me gustó mucho o quisiera tener una tela aquí en casa para practicarlo, pero pues ya se los dejaré saber más adelante si es que se puede. Hablando de prioridades, algo que me duele, me duele compartir es que sí, tuve que poner prioridades en este año y dejé el violín, ustedes saben que en el canal tengo videos de violín cuando estaba aprendiendo y todo. Dejé las clases, tuve que decirle al maestro que me aguantara un poco y no sé hasta cuándo vaya a regresar o a retomarlas porque la verdad es que estaba teniendo muchas cosas, atendiendo muchas cosas al mismo tiempo y sentía que ya no podía, no estaba dando el 100 en todo. Tenía cosas en la iglesia, tenía el canal, tenía RTV, tenía un trabajo por la tarde, tenía las clases de violín, que editar videos, que ir al gimnasio, que ir a las clases de danza aérea y eso es de lo que me acuerdo ahorita. El punto es que ya no podía con todo, ya no podía y no rendía y me estresaba mucho, o sea, llegó un punto donde me estresé. Así que tomé ciertas decisiones y una de ellas fue dejar a un lado el violín. La verdad sí me dolió porque siento que iba avanzando bien y el maestro me lo decía, pero fue a raíz de que dejé ciertas cosas que empecé a ver resultados aquí en el canal. Fue cuando llegué a los 20 mil suscriptores, fue cuando las marcas que ahorita les voy a contar me empezaron a contactar, o sea, cuando me enfoqué en una cosa, o más bien cuando te enfocas en una cosa y dejas a un lado tal vez otras que pueden esperar un poco más, híjole, los resultados se ven muy rápido. Así que te invito a que no te sientas súper poderoso o súper poderosa como yo, de que, ah, yo puedo con todo, porque tal vez sí podemos con todo, pero la pregunta es, ¿cuáles son los resultados? Si quieres resultados de algo en específico, tienes que especificarte en eso. Concéntrate, enfócate, disciplínate en algo y vas a ver que sí verás resultados. Bueno, me pasó algo también muy bonito y es que en este año visité una de las tiendas de belleza que más, más me gusta. No les voy a decir cuáles. Y mientras estaba ahí, una persona se me acerca y me dice, ay, qué padre que viniste, me hizo la plática, pero pues yo pensé que me hablaba como cualquier clienta y de repente me dijo, oye, yo te sigo por Instagram, veo tus videos y estaba por escribirte, contactarte para ver la manera de hacer algo juntas. Yo soy la gerente de la tienda y yo así de, me dijo que de México le mandaron un screenshot de mí. Y yo estaba muy emocionada y que de México le dijeron, contacta a esta chica porque en Jalapa hay una influencer y puedes hacer cosas con ella y yo así de, guau. Y me dijo la chica que pues estaba pendiente la idea de hacer algo porque me dijo que tiene una idea para hacer conmigo y hasta la fecha no me ha contactado y eso no me preocupa ni me inquieta porque yo sé que cuando las cosas se vayan a dar, van a pasar, no tengo que forzarlas, no tengo que estar tocando e insistiendo. Yo confío en que si está en los planes de Dios, las cosas se van a dar, hay que estar tranquilos. Pero lo que me emociona mucho es eso, que esa tienda me gusta, es muy conocida y que me hayan visto y hayan pensado en mí, es como que no, 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 no lo puedo creer. En serio que nada de lo que está pasando hoy en día en mi vida en relación al canal pensé que se pudiera dar. Tal vez sí, pero en algunos años y en Jalapa, en Veracruz, es muy difícil que una marca te vea o que marcas de otros lugares quieran apoyarte o quieran enviarte regalitos porque no sé. Digamos que eso no se da aquí, se da mucho en la Ciudad de México donde hay más talento y creo yo que es más difícil lograr hacer presencia en mi estado. Por eso agradezco mucho a las marcas que son jalapeñas y que me han buscado para colaborar como la zapatería Lina. Ustedes vieron todo lo que hicimos, ahí regalamos zapatitos, regalamos maquillaje, pude conocer a una de ustedes. Agradezco también a Physium Clínicas Jalapa, que es una clínica de rehabilitación, que me haya contactado porque ven que hago ejercicio y que un deportista en algún momento puede lesionarse. Agradezco muchísimo a Sport Life Jalapa, que es un gimnasio, que me haya buscado para una sesión de fotos dentro de sus instalaciones. Yo accedí con todo el cariño, la emoción. Sin pensar que ellos fueran a patrocinarme dos anualidades, dos. Una para mí y una para mi esposo. Tuvimos que tomar decisiones, cambiarnos de gimnasio, dejar amigos, dejar ambiente, dejar parte de nosotros ya. Pero es que la verdad, ¿quién te da eso? ¿Quién hoy en día cree en ti de esa manera? Yo estoy muy contenta, muy feliz, de verdad, que marcas jalapeñas de mi estado, pues se hayan volteado a ver a Génesis. Muy pronto voy a tener la oportunidad de conocer a tres de ustedes, así que estén pendientes de mis redes sociales. Gracias a una cafetería que me contactó para hacer una colaboración, me dio su idea y yo le propuse hacer una convivencia y me dijeron que sí. Así que gracias a esta cafetería, no les voy a decir el nombre todavía, por haberme contactado y por confiar en mí. En este año me contactó también el primer fotógrafo que quiso hacerme una sesión de fotos y yo la verdad es que estaba así como que con miedo y un poco desconfiada, la verdad. Pero pues me arriesgué porque el que no arriesga no gana. Y Gonzalo me hizo unas fotos muy, muy bonitas, además que es un chico súper ameno, más o menos de mi zona. Santiago Tuxtla me parece, por allá a Tres Valles. Yo soy de la cuenca del Papaloapan, pero andamos cerca. Y me cayó muy bien y me hizo unas fotos súper lindas y estamos pendientes para más colaboraciones. NYX Professional Makeup me volvió a enviar regalitos, me envió una caja hermosa con primer, con esponja, con base, con brocha. Agradezco mucho todo eso, de verdad. Son regalos, son momentos tan lindos y te emocionas cuando el cartero, el correo o la paquetería toca tu puerta para decirte, te enviaron algo, no sé, es algo que llena el corazón y que te hace entender que todo esto vale la pena. En este año mucha gente empezó a creer más en mí porque sí creían, pero creían que estaba loca tal vez por grabar y subir videos y pasarme un ratote editando y dedicarle tiempo a esto, pero familiares, amigos, conocidos me han externado eso, que todo mi esfuerzo está valiendo la pena y me están apoyando mucho y eso llena mucho, mucho mi vida. También en este año tuve la bendición de que Innovela, que es una tienda en línea, una empresa mexicana de venta al mayoreo de cosméticos, me contactara y me hiciera llegar un regalo de parte también de Beauty Creations, que es una marca que ustedes saben que yo consumo mucho y les he mostrado en el canal antes de que ellos me contactaran y ahora que me envían regalitos es algo asombroso. De hecho, acá tenemos una... Tenemos una bolsita que acaba de llegar, así que la vamos a abrir, ¿por qué no? Y presiento que es de ellos. La voy a abrir acá en directo con ustedes y de verdad es algo emocionante. Yo veía los videos de las influencers cuando les llegaban cosas a su casa y soñaba que eso me pasara. ¡Sí! ¡Es de Innovela! ¡Qué emoción! Y es la paleta Ana. ¡Wow! Vean, vean la cartita. No sé, estos detalles son tan, tan especiales. ¡Muchas gracias a Innovela, a Beauty Creations! ¡Gracias! ¡Belleza en línea! ¡Qué emoción! Vamos a abrirla. ¡Vean qué divino empaque los colores! ¡Los amo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Es una súper paletota. Son divinos. Es que yo amo estos colores. A mí me fascinan los colores intensos, vibrantes y seguramente esta paleta... ¡Uf! Le voy a sacar el jugo. Así que esperen pronto videos usando esa preciosura. Ven a lo que me refiero. Nunca dejen de creer en ustedes, en la capacidad de soñar que tienen y sobre todo en que Dios les ha dado habilidades y dones para ponerlos al servicio de la gente, para ayudar a otros, para inspirar y motivar a las personas. No dejen de creer en ustedes. Háganlo ya y no digan, mañana lo hago, mañana lo empiezo, porque el tiempo se va y tu momento es ahora. Y pues más personas que me han contactado, chicos y chicas, una tienda de cosméticos aquí en Jalapa que acaba de abrir. Tampoco les voy a dar el nombre porque todavía no concretamos cosas. Espero que se pueda hacer pronto porque me ilusiona muchísimo colaborar con ellos. Agradezco también a Fitness World México porque el día de mañana los voy a ver y me van a hacer llegar un regalo. Ellos son una tienda de cositas deportivas, de ropa deportiva y accesorios deportivos. Me van a hacer llegar una faja de látex, de esas fajas colombianas, que ya se las voy a dejar ver por mis redes sociales. Agradezco también a Irene Cuellar, que es una seguidora en Instagram. Ella me hizo llegar dos regalitos de Colourpop, que de hecho por aquí los tengo. Este es el iluminador y la paleta no la tengo a la mano, solo tengo la cajita. De esto ya tengo video. En Facebook también está. Y seguramente pronto se los dejaré ver aquí en YouTube un look usando esta bella paleta. Y pues ya casi estamos terminando. Este año llegué a los 30 años. Llegué al tercer piso. Ya sé, increíble, pero cierto, todos, todos me dicen que no creen que tenga 30 años, pero mi acta de nacimiento lo dice. Todo el video, estas tiras, estas me han estado molestando y fue mi error ponerme algo así para esta blusa. Llegamos a los 30 años. Tuve regalos hermosos. Mi esposo me hizo una fiesta sorpresa. Un pastel divino, que cuando lo vi literal lloré. Me emocionó porque significa mucho para mí lo que ese pastel quería decirme. Y es un pastel con el diseño de YouTube. Fue un cumpleaños hermoso. Les debo el video de lo poco que pude grabar porque no estaba preparada, no sabía que iba a haber fiesta sorpresa. Posiblemente este año también, antes de que acabe el año, crucemos a Bellita para que sea mamá, porque está en celo y ya tiene 3 años y nosotros anhelamos otro perrito. Y si es de Bella, pues mucho mejor. Y eso fue lo que pasó. Muchos dirán, hay muchas cosas buenas y cosas malas. No contaste. Gracias a Dios no tuve momentos tan malos. Sí momentos de tristeza, donde te bajoneas, donde dices, híjole, ¿para qué seguir? ¿O para qué seguir echándole ganas? Esto no tiene resultado. Pero tarde o temprano llega esa satisfacción o esa lucecita que te dice, vas bien, sigue por ahí, sigue adelante. Yo los invito a que no se dejen vencer por los miedos, por los temores, por el qué dirán. Si nadie te apoya, es importante y es bonito que te apoyen, pero si nadie te apoya, cree en ti. Y apóyate tú mismo, sé tú tu motivación para hacer las cosas. Aprovecha la vida, la juventud o la edad que tengas, el momento es ahora. Pues espero que esta plática te haya servido muchísimo, muchísimo. Te deseo un lindo año 2019. Este no es el último video del año, pero pues ya aprovecho para desearte lo mejor, todas las bendiciones y que lo más bonito del mundo te pase a ti. Esto ha sido todo por hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video y que Dios te bendiga. Bye.